Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por sus aplausos. Que no llegaron. Qué público tan espontáneo y fresco. Muy buenas noches. Bienvenidos a Conectados en Movie. Esta noche tan linda que promovida por el programa Arrancá a ahorrar de República a FAP. Se supone que si ustedes están acá es porque son jóvenes y porque están con intenciones de arrancar a ahorrar. Se supone. Y bueno, ya ocupo otro lugar. Pero bueno, estamos viviendo este espacio de Conectados en Movie. A mí el nombre Conectados me lleva a un recuerdo de un programa que hicimos con el Piñi hace muchos años en Canal 10 que llamaba Conectados. Y lo que menos tenía era conexión porque no funcionaba el Skype nunca. y las entrevistas eran horribles y aburridas porque preguntábamos nosotros y se colgaba. Pero ustedes sí están conectados, están empezando a trabajar o con ganas de empezar a ahorrar. Y bueno, son parte de los miles, y esto es verdad, miles que se anotaron para participar de la jornada de hoy. Solo 619 de ustedes tuvieron la suerte de estar acá. Así que felicitaciones y se merecen un fuerte aplauso de ustedes mismos, digamos. Es bueno que les cueste menos aplaudirse a ustedes que a otros. Está muy bien. Bueno, el objetivo de arrancar a ahorrar es también transmitir la importancia de ahorrar desde bien joven, pensando en tu futuro, y en algo que a ustedes les resultará quizás lejano, pero que créanme que no lo es, que es la jubilación. Yo que estoy mucho más cerca de los jubilados que de ustedes, anhelo la jubilación. Es como la panacea. Entonces, hay que arrancar a pensar en eso. Por eso, si están arrancando a trabajar, tienen que procurar que el trabajo sea formal y de esa manera asegurarse un ahorro. Un aviso importante, muy. Ya que están con ganas de ahorrar, quienes hayan venido en auto, vieron que tienen dos horas de estacionamiento gratis acá en el shopping. ¿Verdad? Bueno, después de las dos horas, el estacionamiento pasa a ser cobrado. Pero atención, los amigos de Arrancao Rari, de Conectados en Mubi, o sea, los amigos de República Fab, les regalan dos horas más. Así que un aplauso también para ellos. Los que no tienen auto, aplaudan también. No sean mal. Presentando el ticket nada más de que estuvieron aquí en Conectados en Mubi, acceden a dos horas más. Cuatro en total. Si se quedan más de cuatro horas, bueno, después que se quedaron a ver una peli, yo qué sé, ahí se manejan ustedes, ¿está clarito? Bueno, como se trata de Arrancar a ahorrar, entonces pueden conocer la campaña, el resto de la campaña, en la web www.arrancaahorrar.com.uy. Este evento está siendo difundido en este momento, calculo que por ahí o por allá, a través del streaming, supongo que streaming se debe llamar el camarógrafo, streaming Silveira. Del Facebook de República FAP. No se rían porque yo tengo esas dificultades. Se lo juro que antes que ustedes entraran, nos sacamos una foto con todo el equipo de República FAP. Y de repente dijeron, bueno, ahora solo la gente de República y los speakers. Y yo digo, ¿por qué se van a sacar fotos con pegotines? Porque entendí este speaker, nada más. Soy mi abuela. Bueno, así que pueden entrar al Facebook de República FAP, participar, ver el evento, comentarlo. Decir, ah, Rafa, qué divino, te amo. Mi hija te ama. No sé. Bueno, la verdad que es una noche preciosa en la cual ustedes van a poder disfrutar de cinco influenciadores. Así se dice, cinco influenciadores que van a conversar con ustedes acerca de su trabajo en redes sociales. Seguramente, todos ustedes participan de algunas de ellas. Estos que se vienen a continuación son como figuras de las mismas. Yo tuve el gusto ya de conocerlos abajo, sacarme alguna foto y tratar de robarle seguidores. Nada más. Así que les voy a presentar al primero de ellos, si les parece bien. Viene desde la República de la Argentina. Se llama Juan Pablo Natel, de Capital Federal, administrador de Boludeces, no y sí. Un fuerte aplauso para Juan, por favor. Es joven. Buenas noches, Montevideo. Son un montón, la puta madre. Qué raro estar acá. Es una gran boludez estar acá. Pero agradezco que me hayan invitado y estoy nervioso. No sé ustedes cómo están. ¿Están bien? Ahí. Ahí. Bueno, tengo que apretar botones y hablar. Es mucho para mí. Soy el creador de Boludeces sí y de Boludeces no. Bueno, empecé hace dos años o un poco menos por aburrimiento. Es una muletilla que usábamos con mis amigos en varias circunstancias y en varias ocasiones que nos juntábamos o nos estábamos por juntar. Y surgió como, en ese aburrimiento surgió de postearlo y ver qué pasaba con los demás. Y me di cuenta que es como que estaba en el inconsciente colectivo y estaba ahí. Se decía internamente o se decía a los que son nuestros amigos o a cualquier persona y salió esto. Y la idea fue como transmitir eso, que no te chamullen, que no te digan boludeces, que no te digan cosas que no van a pasar, que no van a suceder. Dejar de suponer o adivinar para ir más a los hechos. Y fue... La verdad me sorprendió. Nunca me hubiese imaginado. Más allá de los likes y de la viralización, como le dicen. Estuvo bueno. Hay gente que se enoja, hay gente que se ríe, hay gente que te dice que sigas, hay gente que te manda amenazas, hay gente que te dice un montón de cosas. Y está bueno, provocás algo bueno, provocás algo malo, pero generás algo que es interesante. Yo creo que un poco esto va a ser una moda que va a pasar y van a surgir otras cosas. Y lo que más me interesa, para no seguir diciendo boludeces, es si quieren... Si se animan o tienen ganas de hacer alguna pregunta, levantan la mano y yo les acercan el micrófono. Si se animan, no se animan. Yo me animé a estar acá, imagínense. ¿Nadie? No quiero ver a nadie. Fantástico, me cagaron todo. Espectacular. Alguien que se anime, uno que mienta. No, nadie. Bueno, nada más. Trato de entretener sin interrumpir la vida de nadie. Pero hay un equilibrio entre esas dos cosas. Eso es lo que trato de transmitir. Están buenas las boludeces malas o lo jodido y las boludeces divertidas. Rafa, vení y rescatame. Un aplauso, por favor, para Juan. Qué grande. Fuerte aplauso para Juan. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo me quedo acá al costadito porque trato de aprender y de chupar rueda de ellos. Porque son jóvenes, son exitosos. Yo veo que las chiquirinas y mujeres presentes los miran y dicen, ah, ah. Y cuando salgo yo, hacen, ah, ah, ah. Y aparte, Juan Pablo, un cra, de verdad, tuve rato con él conversando abajo. Un fenómeno re humilde, re accesible. A pesar de ser argentino, que en ese sentido, viste, que no. Qué gracioso. Muy gracioso, ¿no? Porque a pesar de ser argentino, ¿no? Claro, yo vivo en Argentina donde me morfa Maramá, Rombay y toda la bola. Y no se puede morfar un argentino 10 minutos acá, ¿no? No, pará. 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 Pará, forma parte de un acuerdo binacional de comercialización de basura. O sea, ese es el acuerdo. Está muy bien. Claro, está bien. No tengo el... Yo soy la basura que le mandaron para acá, me está diciendo. Claro, claro. Ese es el trueque. No tengo el gusto. ¿Sos argentino? Soy argentino, sí. Bueno, ya va a pasar. No tengo el gusto. Si me imagino que traía a verme y dice que no tiene cura, me dije. Bueno, pero capaz que, yo qué sé, podés arrepentir. No sé, si estás trabajando acá en movie, capaz que le den... No, 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 soy humorista, soy comediante. Te morís. No, me encanta porque me gustan los viejos que no conocen las cosas de jóvenes. Me caen re bien los viejos. Te hago una pregunta. ¿Los dientes esos son tuyos o se sacan así como lo de mi abuela? Mirá, pibe. Yo casi... Tengo dos hijas casi de todas. ¿En serio? ¿Están buenas? ¿Están buenas? Yo una vez vi un joven así como vos. Me parecen re simpac... Yo estoy en Instagram. En Instagram tengo 800.000 siglos en Instagram. ¡Ah! Y cuatro boludos me aplauden, me encanta. Pará. ¿Valorá que puedan aplaudir? Porque esta gente que está acá no suelta el celular. O sea, debe estar aplaudiendo. Me aplaudieron con los iPhones. Pará, que no aplaudan con los de otra marca que explotan. Queremos mantener una convida. Pará, decime tú. Mirá, para ser papás a veces es un montón de tecnología. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos? Tengo 800.000 seguidores en Instagram. Lo hice rapidito aparte. Me da envidia. Porque yo me entrevero con los dientes si hablo tan rápido. Tengo muchos. Dientes, no tantos seguidores. Mi pregunta con respecto a eso, porque yo no soy menos tampoco. Es, ¿qué es Instagram? Es un balneario. ¿Por qué te siguen? ¿Qué cagada te mandaste? Me están buscando. Sí, choré una guita a un banco y me están buscando mucha gente. Empezaron tipo búsqueda. Si choréaste guita a un banco, Uruguay es tu país. O sea, te pido por favor. Me voy y ir relajando. Está, dale. ¿Podés venir un segundito? Yo pensé que me tocaba hablar ahora, pero... No, no, no. Aguantá. Tomate algo. De esas bebidas que tiene usted que son re ricas, como el ferné. Sí. Que es como meter la cabeza entre el pasto y pasarle la lengua. Está muy bien. A mí me sorprende que estés hablando y no tengas un mate en los brazos. Pero bueno, yo me voy a ir. Un aplauso, por favor, para Alejo. Porque ya me estuve... Esta pelea ya la tuvimos abajo. Y me dijo, ay, este... Porque a mí me sigue Messi. Y me dice... Le digo, ay, ahí me sigue Suárez. Y dice, no, a mí por suerte no. Tengo miedo que me muerda. Me dijo. Y yo le dije que a Messi casi lo traigo a jugar a Cerro, que es mi equipo. Y al final no pudimos arreglar porque en el vestuario no teníamos palangana para que vomite. Entonces, era como su exigencia. Bueno, ahora les voy a presentar, después que agrego, se le fue la moto, a Agustín Brunico, que comenzó su carrera como Community Manager para después pasar a ser creativo digital en su primera agencia, donde junto a Leandro Rodríguez tuvieron la idea de crear Se Te Fue La Moto. Luego incorporaron a Federico David como diseñador digital. Hoy Agustín es director de arte en una agencia y cuenta con seis años de experiencia en publicidad, habiendo ganado premios a nivel nacional e internacional. Así que fuerte el aplauso para Agustín y para Federico David también. Más barriga, muchachos. Pa, bueno. Hola, hola. No era jódalo de la gente, eh. Bueno, no... Pasá, Fede, no tengas miedo. Bueno, él es Federico, yo soy Agustín. Somos dos de los tres creadores. Este fue La Moto. Leandro Rodríguez no pudo venir por un tema que la está pasando muy mal en Turquía, haciendo playa, de todo un poco. Jodidamente. Y bueno, está, nos tocó estar acá nosotros. Qué bueno. Ahí está. Estos somos nosotros. Re divertidos, ¿no? Un día en la agencia, le estamos pasando bomba. Lindos pibes ahora me estoy viendo. Este es Leandro, que no pudo venir. Que nos mandó también una hermosa placa que dice, tengo otros compromisos importantes como saltar sin motivo en un parque de Rumania. Una cosa de locos. La única plaza que salté, yo creo que fue en La Varela. Pero está. Bueno, vamos a contar un poco de si te fue la moto, güey. Si no, se me da la moto a mí. Bueno, ¿qué no? ¿Qué no hicimos para que salga esto? Nunca lo pensamos como algo comercial. Nunca lo pensamos como para que pase nada de esto, ¿verdad? Que está pasando ahora. Lo hicimos para reírnos y para que la gente la pase bien. En un mundo donde está lleno de cosas que están de menos. Bueno, regalar algo un poco de humor. A veces se nos va un poco la moto a nosotros también. Que está, bueno, es un tema... Sí, si alguna vez ofendimos a alguno en esta sala, le pedimos disculpas. Así que, está, sepan disculparnos, gente. Bueno, esta es la medida Estadio Centenario que le hicimos nosotros. Sí, cuando surgió un poco la idea esta, medíamos el Estadio Centenario. Como nos gusta el fútbol mucho, empezamos... En una semana teníamos... Sí, sí, no sé, una cosa de locos. En una semana teníamos 1.500 seguidores, 2.000... Llegamos hasta que llegamos a esta medida, que es la medida Estadio Centenario. Que, como quien quiere decirla, sacamos el estadio. Bueno, esta es una de las primeras placas que subimos en Setelfue la moto. Que fue los chinos paseando verduras. De las que más me gustan a mí. O sea, pintoresca, por demás, de chancletas, caminando... ¿Quién nunca paseó una verdura por la rabambria? Claro, una dupla, pero fantástica. La verdad que nos vuelve loco. Y bueno, y después... Uy, acá sí, acá por un tema legal, ¿verdad? No pudimos... Pusimos al palito para ir arriba. Esta fue una de las últimas placas que subimos. No nos quisimos comprometer y bueno, pusimos al palito jugando en el porto. Este es el tema de los comentarios. Que esto, la verdad, es lo que más nos gusta y lo que más nos copó de hacer todo esto, ¿no? Que tanta gente te comparte un contenido y le guste algo que estés haciendo vos, es una cosa que es impagable. Nosotros hoy estamos acá, pero en realidad, en un principio y desde siempre, quisimos estar desde el anonimato. Y, por ejemplo, gente que nos compartió por WhatsApp las placas a nosotros y decíamos, vos, pa, Fede, mirá, esto lo hicimos nosotros y nos estás llegando, no vas a ver por qué cosa. Yo lo único que... Hablando de ahorrar, en lo único que digo que no ahorren es en ideas y en ir para adelante. Es en lo único que les... El único consejo que yo les puedo dar. Aparte, o sea, las redes están al alcance de todos. Hacer algo en Facebook, hacer algo en Twitter, hacer algo en Instagram. O sea, todos podemos ser creativos y todos tenemos ideas. O sea, la cuestión de probar y fallar no pasa nada. La idea es probar y fallar y probar y hasta que a veces pegás una. A nosotros, por suerte, surgió esto y un golazo. Y te abre muchas puertas también, está, por cuestiones de la vida. Nada, y esta es una de las cosas que también a nosotros se nos fue la moto, ¿no? Porque dicen nacional claramente y nosotros vimos la foto del Tony Pacheco, dijimos Peñarol y resulta que la noticia era nacional. Nos dimos cuenta que era el hashtag nacional e internacional. Entonces, digamos, como tremendo boludo, ponele que básicamente la gente nos comentaba, no, lees el diario, que no sé qué, la verdad, pa, la verdad que bastante desinformado estoy. Pero bueno, no, está. Nada más, agradecerles y agradecerles a República FAC por habernos brindado este espacio. Así que muchas gracias a todos por la aguante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, fuerte el aplauso. Para Agustín y Federico. Yo, de verdad, estoy como recibiendo un curso intensivo en redes sociales. Después, al final, yo pido que nos saquemos una foto y ustedes la suban, porque así me puedo hacer el crack con mis hijas, que es el momento que me ven. Bueno, y porque de la variedad está la calidad, ahora vamos a presentar a otra compatriota que tiene 24 años. Se llama Natalia, es creativa gráfica, trabaja en una agencia de publicidad. No ocupa un puesto importante donde trabaja, no estudió en las mejores universidades, ni siquiera terminó la carrera que empezó, no ha ganado ningún tipo de premio y tampoco tiene muchos seguidores en sus redes sociales. Es una más a quien le pidieron que escriba un texto en tercera persona para que el pelotudo del presente... Ah, no, esa parte no iba yo. O sea, yo lo diga antes de comenzar a hablar. Así que fuerte el aplauso para Natalia Costa, por favor. Hola, ¿se escucha bien? Ahí sí. Bueno, podría arrancar diciendo como alguna frase súper profunda sobre las redes sociales o que me estoy por hacer caca del susto, pero mejor arranco por decir hola. Probablemente muchos de ustedes se pregunten, ¿quién es esta mina? Este señor hubiese contestado esto. Yo les voy a mostrar algunas de las cosas que he hecho que probablemente ustedes conozcan o no. Bueno, esta es la razón por la cual me invitaron a mí acá. Una idea que surgió allá en el 2012, cuando yo estaba desempleada, creo. Tenía mucho tiempo al pedo y hacía estas cosas. Estas son algunas de las primeras placas. Generalmente esta idea toca. Chicos, no es necesario que aplaudan por lástima. Tengo 10 minutos y me están apurando, así que dejamos los aplausos para el final. Placas que muestran las diferencias entre las relaciones, el amor, la señora de 18 se siente identificada, la abuela de 60 también, buenísimo, un éxito en las redes sociales. Otro ejemplo. Estoy yendo rápido porque me están apurando. Nada, esta idea me dio un laburo, me dio una beca para estudiar en Brother y un montón de cosas más, obviamente. Y lo último que me dio fue esto, un libro. Tremendo, porque la gente me manda la frase y yo hice un libro con la frase de ustedes. Está todo, ya gané. Es horrible. Mi novia me dijo que no dijera esto porque quedaba re mal, pero yo tenía que decirlo porque es muy bueno. Está, esto es sobre las ideas. En realidad yo armé una charla seria porque acá me dijeron, no, vení, vamos a hablar de las redes sociales, no sé qué. Y veo que acá vienen todos los garones y dicen todo pelotudece, pero bueno, yo voy a hacer algo un poco más serio. Y les voy a contar todas las ideas, los emprendimientos que tengo en las redes sociales. Hace dos años más o menos, estaba en un cumpleaños mío y dije, pa, yo quiero hacer algo que sea como una marca de ropa de estas que usan las chetas, tipo recopada con frases tipo, fashion is my life, y que te la venden tipo 1.500 pesos una jeringa así. Pero dije, no, voy a hacer remeras con frases de cumbia villera, pero que estén prolijas. Está, está cuidado, está cuidado, tiene una estética súper cuidada. Y está de más, está de más, ¿quién no se pondría esta remera? Toda la gente, bueno, obviamente es un negocio, después de las redes sociales, el libro y todas esas boludes, dije, bueno, hay que hacer cosas que nos den un poquito un ingreso. Y bueno, surgió esto, que yo estoy recopada con esto. La gente nos sugiere tipo frases más atrevidas, pero tratamos de achicar un poco porque no nos podemos ir al carajo tampoco. Y está, tenemos estos modelos divinos que es mi amigo y otra gente, de ahí que no le pagamos un mango, pero lo hace de onda, así que, mandale cumbia. Y les voy a mostrar el último proyecto que tengo, que probablemente lo conozcan. Si no lo conocen, viene un tupper. Nada, seguramente lo conozcan porque está sonando ahora. Y es este. Está, nada, en realidad, la idea es que vino la muñeca, al final sacamos una foto. Nada, esta idea surge porque yo trabajo en una agencia de publicidad y lo que tiene es que te pagan dos mangos. Entonces yo trabajo muchas horas freelance en mi casa. Y dije, pa, tengo que hacer algo para ahorrar plata, pero aparte, porque esto ya no estábamos pagando las cuentas, había que hacer algo. Bueno, entonces dijimos, no sé cómo surgió, pero la vimos toda y sabíamos que si hacíamos esto, las marcas se nos iban a acercar e iban a querer, ay, se me pasó, iban a querer estar. ¿Qué yerba toma la Barbie? ¿Dónde se arregla el pelo? ¿Qué marca de chorizo come? O sea, eran cosas necesarias. Y bueno, o sea, lo vimos, vimos la idea y la ejecutamos y ta, pasó lo que queríamos que pasara, empezamos a facturar, hay unos mangos. Está con un poco de delay la cosa. Está, nada, seguramente se pregunten, pero todas esas cosas en miniatura, ¿las hacés vos? Sí, hacemos todo en miniatura, el mate, el termo, las tortas fritas, las impresiones, intentamos que nada sea Photoshop, porque está bueno, le da como cierta mística. Y la idea era que nadie supiera quiénes son las personas detrás de esto, porque le da cierta magia no saber quién está detrás de la Barbie. Además, es loquísimo todo lo que ha generado este personaje. La gente se preocupa por la Barbie. Hay Barbie, oye, hay mucho sol, ponete protector, por favor. Tipo, Barbie, ¿qué shampoo usas? Contame, porque lo tenés, tenés el pelo genial. Y hasta el punto que también hay tipos que se calientan con la Barbie y es tipo, ta. Está bien, yo no voy a juzgar a nadie. Y bueno, como les decía, ¡cachín! Pero en realidad no todo es por guita. Yo no soy una codiciosa, ambiciosa, que quiera ir ahí por la vida haciendo guita. A ver, ¿cómo ando? En realidad fue porque, ta, pintó y había que hacerlo. Y ta. Y ahora me pongo un poco seria. Para mí, esta frase la vi en una conferencia y creo que es como la frase revelación. Cuando entretenés, conectás con el otro. Y creo que por eso he tenido como el éxito que he tenido en todos los proyectos que he hecho. Pero, ta, pasan estas cosas, ¿no? Te lo levantan o no sé qué. Y los comentarios. ¡Ay, qué pedido que sea gente! ¡Ay, qué pedido que sea gente! Lo peor de todo es que yo debo laburar más que todos estos pelotudos que comentan estas cosas. Eso es lo peor. Ah, y la última, la mejor. Revista Galería. ¡Ay, Galería, Galería! Para lo único que sirve la revista Galería es para leer el horóscopo. No conozco a nadie que use la Galería para otra cosa que no sea leer el horóscopo. Y en la edición pasada nos incluyeron en la lista de menos. En realidad, gracias, Galería. O sea, para vos está de más navegar en un yate tomando champán, revolviendo la ceniza de tu abuela muerta. Bien. Si tengo que estar en la lista de menos, buenísimo. Porque la verdad, nada. Para mí, o sea, las redes están ahí. Si ustedes no las usan, son unos boludos. Porque cualquiera puede hacer lo que sea. Las ideas se llevan a cabo y es lo que hice yo. Aprovechar una herramienta que estaba ahí, a la mano. También pasa esto. Llegan mensajes re lindos. Re conmovedores. Y no todo es puteo en las redes sociales. O sea, la mayoría de las cosas sí, pero... Está. Estas cosas están de más. Y recién Rafa decía, no, porque van a hablar con un montón de influencers, no sé qué. Yo la verdad que de influencers siento que no tengo absolutamente nada. Tengo unas páginas de Facebook que tienen un montón de seguidores, pero yo soy una laburante. O sea, es lo que hago. Y, ¿qué se precisa para hacer este tipo de ideas? Esto. Tenés que tener ese ojo para darte cuenta qué es lo que puede llegar a funcionar, qué es lo que le puede llegar a gustar a la gente, más allá de tus gustos personales. Porque es re fácil entrar en la bobadita de, ah, sí, a mí me gusta esto, entonces vamos a hacerlo. Pero no, tenés que tener como esa visión. Y tal, las bolas de oro para hacer todos los días, mantener una página y que no muera ahí. Y nada, las ideas son eso para mí. Buscarlas. Todo el tiempo. Chiquilina, peínense para la foto. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para Nati. Qué genial. Una maravilla. Una maravilla de charla. Bueno, ahora vamos a continuar con la ronda de presentaciones y le vamos a dar lugar a la ausencia, en realidad, física, pero sí presencia digital. Parte del equipo argentino de La Gente Anda Diciendo nos grabó un saludo. Así que vamos a ver el saludo de Ezequiel. Hola, Montevideo. Soy Ezequiel, co-creador de La Gente Anda Diciendo, desde España y en nombre de mi socia y amiga Tatiana, que está en Buenos Aires con su bebé recién nacido, queremos mandarles un gran, gran abrazo. Y bueno, como andan diciendo que Rafa es muy confiable, los dejamos con él para que les haga una breve presentación de nuestro proyecto. Otro que lo estafaron, ¿no? Le dijeron que yo era confiable. Pobre. Un aplauso para Ezequiel. Que, como ven, está en España. Su colaboradora, socia y amiga Tatiana está en Buenos Aires. Así que lo que vamos a hacer es presentarle un video acerca de la historia de La Gente Anda Diciendo. Que lo disfruten. La idea es simple. Un día nos dimos cuenta de que en la calle se escuchan conversaciones geniales que luego se pierden. Millones de personas a cada momento diciendo frases inolvidables que, sin embargo, pasan al olvido. Entonces, se nos ocurrió recopilar esas frases e inmortalizarlas. Estuvimos nueve meses anotando todo lo que escuchábamos, hasta que finalmente nació La Gente Anda Diciendo. Una fanpage dentro de Facebook, en donde comenzamos subiendo frases para ver qué opinaba la gente de lo que la gente anda diciendo. De repente, había miles de likes, miles de seguidores, miles de frases que nos llovían de todo el país. Y claro, sumamos una cuenta en Twitter y a seguir subiendo frases. Así nos encontramos con más de un millón de seguidores en 45 países. Más de 100 réplicas de La Gente Anda Diciendo, de ciudades, universidades, colegios. Parece que esto llamó la atención de algunos medios. Comenzaron a hacer notas, salimos en la radio, la tele, y hasta nos llamaron del mismo sitio donde habíamos iniciado todo para dar una charla sobre el caso. Y ahí estábamos nosotros, en las oficinas de Facebook. Parece que esto no era todo. Decidimos dar un paso más y plasmar las mejores frases en papel. Ahí recurrimos a Ideame, un portal de crowdfunding para editar el libro de La Gente Anda Diciendo con financiamiento colectivo. En menos de 55 días juntamos 70.000 pesos, 8.700 dólares para la edición. El 7 de diciembre, exactamente dos años después de haber pensado la idea, publicamos el libro. 2.000 ejemplares que en muy poco tiempo serán reeditados. Lo que empezó como un proyecto de dos amigos, hoy es un espacio colaborativo en el que participan más de un millón de personas. Y lo más importante, es que gracias al poder del trabajo colectivo que dan las redes, estamos logrando un alcance increíble. Más de 100.000 frases recopiladas hacen de La Gente Anda Diciendo una antología que registra el lenguaje de una época y la forma de hablar de toda una sociedad. Fuerte el aplauso para Ezequiel y Tatiana. Una maravilla de ideas y el impulso para ustedes, como han dicho todos los presentadores, los speakers, como me dijeron hoy, para lanzarse a lo que tienen a mano. Así que vamos arriba. Bueno, ahora sí, hoy cuando entró, explotó la platea. Así que llegó el momento que por lo que percibí, porque soy muy intuitivo, muchos de ustedes estaban esperando. Él incluso abajo me dijo, no, pero a mí yo no creo que me conozcan. No, vos presentáme y en todo caso decí quién soy, a qué me dedico. No sé, decí que soy licenciado en Historia, pero que no ejerzo. Que soy actor, que soy comediante, que tengo una cuenta de Instagram, que siguen 850.000 seguidores, que me sigue Messi, que me gusta. Ahí, bueno, yo un poco quise golpearlo, me sacó la seguridad y me mandaron a presentarlo. Así que ahora es todo. Ustedes, fuerte el aplauso para Grego Rosselló, señores. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Ay, estoy contento. Estoy contento. Qué foto horrible. Bien, no importa. Grego con papá se llama esa foto. ¿Todo bien? Che, estoy muy contento de estar acá. No sé si hay por ahí, debe haber mucha gente que dice quién es este pelotudo, pero también estoy seguro que hay mucha gente que me quiere mucho. Me quieren, amo a Uruguay. Fuerte el aplauso para ustedes. ¿Posta? Cuando empezó a pasar lo mío, empezó medio la par en Buenos Aires, que en Montevideo, les juro por Dios, recibía la misma cantidad de mensajes y nunca por alguna razón u otra podía venir, es la primera vez que vengo. Y es gracioso como porque mi relación con mis seguidores uruguayos fue mutando de una manera muy divertida. Al principio era como, Grego, vení. A los tres meses era, Grego, vení. No te puse, ¿quién en caballo de Uruguay? Ya ni venga, la concha de tu hermana. Como que se impacientaron. Yo no sé bien qué voy a hacer hoy, lo voy a dejar como que elijan ustedes. Yo venía a dar una de las charlas, como hicieron los chicos, de contar mi vida, que tampoco es tan interesante, ¿no? O hacer stand-up y decir para vos qué es lo que es hacer. Vamos a hacer un poquito de las dos cosas, si les parece. ¿Qué les parece? Bueno, respondieron cuatro, el resto le chupo un huevo. Bárbaro. El resto, como flaco, es tu charla. No te la voy a armar yo, no me rompa los huevos, ¿no? Así que, bueno, primero que estoy contento de estar acá. Y la idea es contar un poco qué pasó con mi vida. Nunca tuve uno de estos en la mano. Es re loco, voy a apretar un botón y cambian la imagen. Es re loco. Es como una compu enorme. Me da ganas conectar mi Play y que juguemos a la PlayStation. Estaría re bueno. ¿O no? No, sí, chau, mirá. El jugador es más grande que nosotros. Bueno. Mi charla un poquito se va a tratar sobre qué. Porque mucha gente, a mí la frase, si buscan grego en Twitter, la frase que al lado van a buscar más cercana siempre es, chorro, ladrón. Todo el mundo me dice eso. Y milanesa, ¿no? También. Sí, tengo un fanatismo muy enfermo por las milanesas. Pero mucha gente piensa que soy un ladri, que soy un chorro, que no me formé, que todo esto se me dio de arriba. Y la verdad es que tienen razón. No, mentira, estoy jodiendo. Pero sí pasa que mucha gente no conoce todo lo que pasó. Yo les quiero mostrar unas imágenes. A ver acá. Esto soy yo hace muy poco tiempo. Me encantaría decir que fue hace muy poco tiempo. Esta foto no tiene más de dos años. Yo parezco un vagabundo en un club de comedia. Tenía ojeras. Hace seis años que hago stand-up. En ese bar, más o menos, me acuerdo que, no sé, iba en bici a actuar yo. Actuaba para cinco personas. Y era muy difícil saber si los chistes estaban buenos porque no había gente, ¿entendés? Y entonces yo volví a mi hija y me decía, ¿y cómo te fue? No tengo ni puta idea. Dos años después, esta es la foto. Agüenté. Esa es el Gran Rex. Hace un mes y medio, más o menos, dos meses, actué para tres mil personas. En ese lugar se tocó Bob Dylan. Al día siguiente estaba Michael Bolton. Y yo dije, ¿qué chota hago yo acá? Le voy a contar una cosa que es totalmente verdad. Dos semanas antes de ir al Gran Rex, fui por mi cuenta, fui solo. No le pedí a la productora nada. Fui al Gran Rex. Fui a ver el teatro. Entré al teatro, había una marquesina. Estaba mi nombre. Entré, me mandé solo. No le pregunté nada a nadie. Llegué a la boletería y le dije al tipo, ¿cuántas entras vamos? Faltaban dos semanas, entraban tres mil personas. Y me dice, vamos seiscientas. Yo digo, ¿qué? Faltan dos mil cuatrocientas nada más. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté al tipo, quise empatizar con él. Le dije, mirá, yo soy el chabón. Claro, el flaco labura ahí, le chupaba un huevo. Él le miraba con cara y decía, yo soy boletero, pelotudo. ¿Qué querés que te diga? Entonces yo traté de empatizar y estaba re preocupado. Y le digo, che, vos que más o menos conocés la curva de la boletería, ¿cuánto pensás que vamos a llegar? Y me dice, y yo creo que a mil llegás. Pero, ¿por qué no te hacés? Cogés, fue un burro, ¿no? Quería decirle yo. Mala onda. Y después le mandé esa foto por mail. Le dije, tomá pa' vos, ¿no? Ahí tenés, le mandé. Mirá, mirá, fue el tres. Entonces, es un poco contar eso, ¿no? Cómo pasé de este, que también es otro bar, que esta foto no está tan mala, aunque estoy muy enojado porque me está puteando con un tipo del público porque estaba dándome la espalda. Y era un bar con una tarima que no tenía el tamaño de un escalón, ¿entendés lo que te digo? Y también habían diez personas. Y esta, en la misma foto, ya me estoy mandando una parte ahora, nada más. Pasé de tener hace un año 2.000 seguidores y ahora, como decía hace un rato, cuando decía Rafa hace un rato, 850.000 seguidores y esto que es mi Oscar personal, que es una foto que me voy a tatuar algún día en el pecho, por más de que ustedes digan que vomita a todo rato. Yo también vomito cuando tomo a veces, ¿y qué? Voy a dejar esta atrás porque estoy orgulloso y la otra foto no me gustaba. Bien. Ahí estoy haciendo algo con la boca que reda para un meme, pero no importa. Bien. Lo vamos a dejar ahí. Voy a empezar tratando de hablar un poquito en serio y después vamos a ir un poco más para el chiste. Les estaba diciendo eso. La mayoría de la gente a mí me gritaba chorro, me gritaba no sé cuánto. La mayoría de la gente no sabe esta historia. Hay muchos chicos jóvenes hoy. Vinieron hoy a hablarles de que ahorren. Ahorrar es también de alguna forma pensar en el futuro. Pensar en el futuro cuando somos chicos da miedo. Yo siento que de arriba tuve una sola cosa, que fue la vocación. A los 13 años mi vieja me enganchó en la computadora, nosotros vivíamos en Estados Unidos, mandándole un mail a Gap porque yo quería ser modelo de ellos. No, un pelotudo con un ego gigante, ¿no? Mi vieja me miró a los ojos y me dijo, no sos lindo, idiota, no podés, ¿no? Y yo llorando en la compu, vieja, llorete, ¿no? Pero sí me di cuenta, qué malos que son. Pero sí me di cuenta que me gustaba eso. Mi primer Navidad que me acuerdo a los 11, a los 12 años, mentí, más chicos, sí, 10 años, todos los chicos pedían, no sé, Power Rangers, espadas, pelotas de fútbol. Yo pedí una cámara de filmar. De muy chiquito tenía complejo actor porno. De muy chiquito. Y me gustaban las cámaras, tenía esa certeza. Es muy loco porque la vocación es muy flasheero. Viene, pum, cae de la nada. Nadie te la explica, nadie te... Solo sabés que te gusta hacer algo. En mi caso era actuar. Quería estar frente a una cámara. Quería hacer cosas que me divirtieran. No lo de actor porno, chicos. Dejámosle a la hora un chiste eso. Dejámoslo de lado. Sí me gustaba. Quería vivir del arte, de la forma en la que pudiera. Sabía que eso me gustaba. La vocación para mí es un alma de doble filo. No te pongás nerviosa, boludo. No estamos hablando de vos. No, tranquila, ¿no? Se le empezó a caer todo. No, no, una vez vi porno. Perdón, no, como tranqui. No pasa nada. No estamos hablando de vos, relajá. Como les decía, la vocación es un arma de doble filo. Como tomar mucha cerveza antes de venir a un show, ¿no? Como la chica está bien. Por un lado te marca un norte y decís, quiero saber algo. Por el otro lado no hay plan B. En el momento que sabés que algo te gusta, todo lo otro te frustra. Si lo ponés a pensar de esa manera es medio triste. Decís, chau, sí, yo quiero ser actor. Si no lo soy, todo lo demás no me va a hacer feliz. Yo no pensé en plan B. Yo estudié una carrera universitaria y estudié historia. Historia no es un buen plan B. Es un plan B de mierda, historia. Nadie te da plata, ninguna mina te la vas a levantar. Nadie dijo, oh, es historiador, vení, nene, veníame, ¿no? Nunca pasó en la vida. Enseñame la revolución francesa y dame duro, ¿no? Nunca jamás pasó en la vida. Pero me metí a estudiar eso porque no quería estudiar abogacía, no quería estudiar derecho, no quería estudiar administración de empresa, no quería estudiar algo que me delimitara a hacer otra cosa el día de mañana. Entonces me dio miedo, no me quise meter a estudiar. Y al toque me metí a estudiar en el conservatorio. Estudié dos años, el chorro estudió dos carreras universitarias. Mucha gente no sabe eso. Sí, soy licenciatura. Estudié en Historia, que me recibí y licenciatura en actuación. Cuando estaba haciendo eso, yo arranqué, me veo obligado a dedicarme a eso porque arranqué de muy chiquito. A los 10 años, les conté lo de la cámara, vuelvo a Estados Unidos, hago un solo casting y hago una película. Primer casting de mi vida, pum, hago una película. Era el coprotagonista de una película sobre Malvinas donde yo hacía de inglés. Hablemos de grego antipatria, si quieren después, ¿no? Me dijeron, pero ¿cómo? ¿Yo hago de los malos? Sí. Pero me pagan, sí, me chupa un huevo. ¿Cómo? England, ¿no? Vamos. ¡Eh, yeah! ¡Falklands! ¿No? Al toque. Ah, bueno, qué sé yo. Es sexy, ¿eh? ¿Qué sé yo? Bueno. Y la cuestión es que me puse muy contento. Me puse muy contento porque dije, por fin estoy actuando. Como que, no por fin, al revés, era como era un nene y pum, de repente me está dedicando a esto. Pero en mi cabeza de niño de 12 años era, esto es fácil, así es un casting que das, así es un casting que das. Después la vida me mostró todo lo contrario. No volví a quedar en un casting por 10 años, chicos. Pero de verdad, pasé por un montón de ficciones donde hacía de árbol al fondo y cosas horribles. ¿No saben lo feo que es tratar de dedicarte a la actuación, aparecer 20 segundos en cámara, que la sorete de tu mamá junte a toda la familia? Ahora vamos a hablar al nene y de repente vos pasaste. Y todos se quedan como, no puede ser solo eso. Tu abuela te mira como, ¿en serio sos tan fracasado, nieto? Sí, vieja sorete, no me rompan los huevos, ¿no? Es feo, no está bueno, es feo. Entonces eso te empieza a decir como, ¿qué hago con mi vida? Por eso terminé estudiando historia, porque no me animé. Después dije, no, bueno, vamos a marcar de vuelta. Como les decía, vocación, sabía que tenía una vocación. Me agarró Cris Morena, donde aparecí muy poquitito, pero fui a un taller de ella durante un año. Yo iba al colegio en Quilmes, en zona sur, en Buenos Aires, donde me levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana a mi casa, a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, me regiran, loco. Se drogaba a los 12 años el pibe, ¿no? Salía de jodas, le metía derecho. No, mentira, estoy jodiendo. No, a las 6 de la tarde, se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde, estaba a 15 minutos en mi casa, me subía a un colectivo, me iba para la zona norte, donde estaba el taller de Cris Morena. De verdad que esto era con 15, 16 años. Llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Al día siguiente lo mismo. Esto durante un año, porque Cris Morena me decía que yo iba a tener un lugar en las tiras, que nunca tuve. Lo único que gané de esa experiencia fue que me iba en colectivo, Cris Morena no te dejaba cortar el pelo, entonces yo tenía el pelo re de Flogger, y los limpiavidrios en Autopista me gritaban, ¡eh, Flogger, puta! No, eso es lo único que recibí. Pero mis viejos sí recibieron algo más fuerte que yo de esto. Dijeron, este pibe se está tomando todo en serio, esto le gusta, si no tiene sentido, está durmiendo poco, no tiene tiempo para descansar, no está con los amigos, y está empezando a trabajar a esta edad. Mi vieja me decía, no lo hagas, me gusta, mamá, no me veo haciendo otra cosa. Después veo que no se da la oportunidad, que no empiezo a quedar en los castings, veo que termino en el colegio, que empiezo a dedicarme a algo que no me gustaba, y ahí conocí la comedia. Conozco, como que la comedia me dio esta oportunidad de mostrar todas estas cosas horribles que se me habían dado. No quedaban en un casting, me dejaban todas mis novias, era una vida horrible. Quería ser modelo de chico, y mi vieja me había dicho que era feo, era una vida horrible. Y de repente tengo la posibilidad de... empecé a hacer comedia, mi hermano me dice, haces esto. Pum, arranco con esos bares, los bares de Grego Vagabundo, que vivimos hace un rato. Pero los bares me dieron un montón de cosas, me demostraron que era gracioso, porque sí, hoy acá hay 600 personas, y yo antes actuaba para 20, pero 20 personas se reían. Entonces por fin me sentía útil, por fin sentía que había encontrado algo. Chicos, yo empecé a hacer stand-up sin saber lo que era. Esto lo marco porque acá hay un montón de jóvenes que dicen, no sé qué me gusta, no tengo ni idea de qué me gusta, no me debe gustar nada, no sabés todavía. No tengas miedo, tenés 18 años, 17, tenés 22, tenés 25. Digo, si Dios quiere, hoy la gente vive hasta los 80, 100 años. Yo no creo, pero el montón de gente vive un montón de tiempo. Hay tiempo, pero tienen que buscar, tienen que salir a buscar sin miedo, como decir, plantarte a tus padres. Pero hacerlo en serio, porque yo sí digo que estás siendo de astronautas del sillón. Todos tenemos amigos que dicen, no, a mí me encantaría viajar a la luna. ¿Y qué estás haciendo? Mirando Netflix. No vas a llegar a ningún lado. No, porque está como esto de, yo querría, viste que nos ponemos excusas como, no, yo me gustaría la tele, pero ahí está todo metido, los hijos de él, el tío de él. Son excusas. Si realmente querés hacer algo, es levantar el culo de la silla, intentar todos los días en hacer lo que te digan, que no, que te digan, que no, que te digan, que no, que te digan, que no. Y en un momento se da el sí. A mí se me dio por Instagram. Un día me enché las bolas, traté de hacer stand-up, traté de subir mis videos a YouTube, no lo veía nadie, me empecé a filmar en Instagram. Me empecé a filmar, me empecé a filmar. La gente piensa que yo subí un video y explotó todo. Hagan lo que hagan en redes sociales o en donde sea, necesito, es importante que tengan constancia. Digo, ¿se dice así o estoy hablando mal? ¿Está bien, constancia? Me da nombre de una señora que me cae mal, constancia. Constancia me da, ¿no? Como señora administrativa que te dice que un papel que trajiste no te sirve para el documento. Vieron que vos vas como recontento a las seis de la mañana, te falta un solo papel y halléme la gamba, constancia, la concha de tu hermana, ¿no? Bueno, Dios mío. Pero constancia es importante en este caso, ¿no? Constancia es buena. Métanle a lo que hagan, háganlo todos los días. Quiero que vivimos una generación de gente, lo que sea que hagan, no tiene que ser actuación, pues ingeniería, contabilidad, lo que sea. Mesas, ponés y te dedicas a hacer mesas, boludo. Y vendés mesas. Internet te permite eso. Internet mató al intermediario. Internet, todas estas cuentas que estamos viendo funcionan porque Internet es súper democrático, es súper meritocrático, se acabó. Yo me cansé de que un productor me dijera que yo no servía para lo que hacía y decidiera por un montón de otra gente. Había un tipo que decía, no, lo tuyo no le va a gustar a 13 puntos de rating, que son un millón trescientas mil personas. ¿Cómo sabés vos? ¿Cuántos años? ¿Quién sos vos para saber eso? Internet mató eso. Si a los chicos se me escapó la moto, ¿cómo era? Tengo menos memoria que... Está bien, perfecto. Bueno, si a los chicos le decían... No me echen los huevos, pifé una palabra, tampoco me hacen tanto quilombo. A mí en cada nota me ponen greco, graco, creo que nunca me pegan el nombre. Bien. Pero si a los chicos le decían, si ellos planteaban lo que decían como carrera hace 20 años, y decían, vamos a sacar, en vez de en Internet publicar esto, sacarlo en los diarios, le iban a decir que no. Porque Internet hace que vos podés hacer cualquier locura, que parezca que solamente te hace reír a vos, y hay un loco, hay un raro, en alguna parte del mundo, que le va a gustar lo que vos haces. Sean tazas, mates, lo que sea. Hoy hay gente que se dedica a vender mates rosas con dorado alrededor, que si los prestás un botón, se enciende una luz, y también cargan el celular, y si te lo pones en la axila, te saca el chivo, qué sé yo. Y vos decís, es imposible, pero el loco lo pone, y hay un raro, en Argentina, o en Uruguay, o en donde sea, que dice, yo siempre quise limpiarme el chivo con un mate. Comprar, y el chabón del otro lado dice, wow, mamá, gané plata mentira, sí, te tomás viejas oretes, pude, ¿no? Entonces, úsenlo, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo, y no traten de pegarla con la primera mesa. Por eso hablaba de constancia antes. Hay que ser constante, está lleno de gente que la quiere pegar con la primera mesa. Chicos, yo hice videos durante ocho meses, todos los días, y no los veía nadie, tenía dos mil seguidores. No los veía nadie durante ocho meses, la misma intensidad que los hago ahora. De hecho, con más intensidad de las que les hago ahora. Ahora me relajé, es como, soy una estrella, ya fue, ¿no? No, pero de verdad, como que en ese momento, y no los veía nadie, pero ¿sabés por qué pegó cuando pegó? Porque cuando a mí Santi Maratea me da una mano, sube mi cuenta, y otra gente más también me da una mano, y cuando, pum, se me da esta posibilidad, la gente cuando entra a mi cuenta ve que tiene videos para ver hasta marzo. Esto era en septiembre, habían un montón de videos para ver. Si vos las pegás en la primera mesa y te dicen, bueno, ahora queremos 500, y no las tenés, tenés un problema. Entonces, si puedo dar, no sé, cuatro o tres consejos, porque no me acuerdo cuántos son, el primero es que sean constantes en lo que hagan. El segundo es que sean sinceros, sean genuinos. Los videos míos, hay gente que me pregunta, ¿por qué hacen reír los videos, Gregorio, tuyos? Y mi respuesta es, no tengo ni puta idea, la verdad. Pero si hay una razón por la cual pegan, es porque son sinceros. Instagram es la red social para mí, más frívola de todas. Todos nos sacamos la mejor selfie, nos ponemos 700 filtros y somos una cosa que cuando llegás a otra persona te dicen, ¿qué me vendiste? Somos como la hamburguesa, ¿viste? Que la hamburguesa en el cartel y cuando te la traen, eso somos en Instagram nosotros. En Instagram subimos fotos cuando comemos, solamente cuando comemos sushi. No comemos sushi todos los días. No me mientas, nadie saca la foto. Acá, acá mirá, raviol recalentado de hace cuatro días. Hashtag, me estoy cagando de hambre. Hashtag, no había otra cosa. Hashtag, lo como rápido porque si no viene mi hermano y me caga, ¿no? Claro, nadie muestra esa verdad en Instagram. Solo subimos fotos de paisaje cuando viajamos, ¿se dieron cuenta? Nadie sale de su propia ciudad y saca una foto de Montevideo que es hermosa y dice, qué lindo Montevideo. No, no, no. Solamente cuando nos vamos al Carillo, no, yo vivo acá en realidad, acá tanto vuelvo a Montevideo. Y viste que la gente que saca fotos de un viaje y la sube tres meses después. Quiero volver. No, querés mostrar que viajaste, boludo, no me mientas. Y como no te dio guita para viajar de vuelta, estás usando una foto vieja. No me hinché la bola. Entonces, en esa red social salió un chaboncito a hablar que se filmaba de abajo, mostraba que tenía ojeras, mostraba la papada, contaba que lo había dejado una chica, contaba que no quedaba en el laburo. en una red social de pura mentira, la gente dijo, hey, yo tengo más que ver con este chabón. Esto es mucho más sincero. Entonces, yo hacía las cosas que me pasaban de verdad. Y no son todos comediantes acá, no se van a dedicar a la comedia, pero lo que hagan, mesas, mates, ingeniería, lo que sea, hagan cosas que a ustedes les gusten primero. Porque hay otro raro ahí afuera que les va a gustar también. Entonces, sean contantes, hagan cosas que les gusten a ustedes y en tercer lugar denle bola a la formación. Yo no vengo acá a hacerme el hippie y decir, no estudien, al revés, yo estudié dos carreras, fórmense lo más posible. Después le van a gritar chorros de toda forma. Porque la gente envía y dice, ña, 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 ña. Sí, porque ni se entiende lo que dice, ña, ña, pelotón, ña, 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 ¿no? Así que, como que, fórmense, metan todo ahí adentro y cuarto, porque no sé ni qué número voy, porque esta es mi desorganización mental. Póngale pasión. La pasión te salva cuando las cosas no se dan y te salva cuando las cosas sí se dan. Cuando no se dan es evidente. Cuando todo el mundo te dice que no, cuando a mí todo el mundo me dice, agregó, dale, chabón, estás grande, dejá de joder. No, pero yo soy gracioso. Sí, sí, dale, dale, dale. Pero te juro, una vez en un bar se rieron cuatro personas, uno era el mozo, laburaba ahí, no pudo verlo todo, ¿no? Ahí cuando, pum, cuando iba todo mal, la pasión es irracional, ¿no? Te hace seguir, aunque todos te digan que no. Y cuando las cosas van bien, también ayuda. Porque parece que no, pero cuando, no te preparan para el éxito. Güey, esa regla en dobre, no proposta. Yo, chicos, hace como dos meses que duermo cinco horas por día y estoy arriba de aviones todo el tiempo y está buenísimo y está genial, pero a veces es como, chabón, yo re veía Netflix y dormía la siesta. ¿Qué hicieron con mi vida, no? Pero la pasión te hace seguir, boludo, porque esto es lo que te gusta, te gusta estar acá parado, te gusta estar en Uruguay, que es un montón, querías venir a decir pavadas, así que sean constantes, fórmense, tengan pasión, sean genuinos y hagan lo que les guste, ¿ok? Es solamente eso lo que les quería decir respecto de lo serio. Creo que estoy recontra pasado de tiempo, pero si tengo diez minutitos, hablamos pavadas, ¿qué les parece a ustedes? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora, era re distinto el chão, guayera. No, sé el mismo, pelotudo. Voy a hablar de unos temitas nada más. Quiero, arranqué presentándome de una forma como re, recién sé, re sobre mi vida y mis problemas, pero creo que mi gran problema de por qué tuve tanta mala leche con lo que fue mujeres y castig y todo fue que conmigo la cagaron con mi nombre. Yo me llamo Gregorio y todos nos estamos siendo los boludos con ese nombre. ¿Alguien acá se llama Gregorio? No pasa nunca en la puta vida que levanten la mano. Yo viajo por todo mi país y por un montón de países y nunca pasa acá. Acá, acá somos cuatro Gregorios, nunca jamás. Gregorio es el nombre de un chabón que nació, fue abuelo y murió, ¿entendés lo que te digo? Gregorio fue a la secundaria con San Martín, boludo, ¿entendés lo que te digo? y Bolívar. Es como, ¿cómo vamos a hacer la tarea juntos? Y digo, papá, nos mataron, ¿no? A la mierda. ¿Sí? Y es difícil, es difícil nacer con un nombre. ¿Alguien acá tiene un nombre que no le guste? ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Oriana, ¿ves? Oriana, horrible, está bien, bien dicho. Claro, ¿cómo querés crecer con Oriana? ¿Qué es eso? ¿Nombre de un avatar? ¿Qué carajo es eso? Oriana, ¿a nadie? ¿Cómo te dicen? Ori, Ori que parece una marca de ibuprofeno, ¿no? Ori Plus 900, claro. No es un nombre, Oriana. Igual Ori te van, ¿de acuerdo a alguien que tenga un nombre más complicado? ¿Alguien acá que no le guste el nombre? Allá, la apunta, la señalás, pobre, ¿cómo te llamás? ¿Cómo? ¿José Laila te llamás? ¿Y en qué momento no te suicidaste? ¿Cómo fue que dijiste yo sigo viviendo, ya fue? Yo le meto igual. No, no me des luz de sala porque la gente cuando si no les da más miedito que nosotros lo vean y mañana le señalen, ¡José Laila, ahí está, en la panadería! Así que voy a cuidar la identidad. José Laila, muy bien. Bueno, ¿cómo te dicen? José, dice y Gregorio, ¿cómo me van a decir? Sherlock Holmes soy yo a veces. ¿José, ¿te gusta tu nombre? No. Yo también hago unas preguntas, ¿no? ¿Viste Oriana que no estaba tan mala al final? ¿Viste que en el otro condado de Avatar había un vecino con un nombre más horrible? Muy bien, José Laila, José Laila te llevaste en cero kilómetros, ganaste hoy, te digo, porque iba a seguir preguntando, pero ¿quién le gana a José Laila? Como que me hubiera gustado ser amigo de José Laila en mi infancia, porque hasta el día de hoy yo entro a una previa, a una reunión, donde sea, y ni bien entro, me dicen, ¿cómo te llamas? Gregorio. ¡Gregario! Sí, pero atrás viene José Laila, se quiere cortar la vagina, pobrecita, quiere morir. Y así con un hombre chote y no está bueno, no está bueno, y soy ansioso, creo que tiene que ver con el nombre feo que tengo, estoy mucho con el teléfono, Rafa lo decía hace un rato, yo estoy todo el tiempo con el teléfono, ustedes creo que también, hay gente, esta me está filmando con flash hace media hora, me va a agarrar convulsiones, mi amor. Estoy así, no, 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 ¿cómo te fue en Uruguay? Bien, pero morí al final, un bajón. Pará con el flash, mi amor. Estamos todo el tiempo con el celular, estamos todo el tiempo con el teléfono, se dan cuenta que estamos todo el tiempo, para mí el teléfono es una extensión del brazo, es un puto... Yo me quedo sin batería y prefiero morir, te lo juro por Dios. Yo por cargar el teléfono, por cargar el teléfono, desenchufo a mi abuela, la mierda, te juro. La dejo desenchufada, la vieja abuela, bueno, te vas a despertar, el teléfono sigue, hay que chequearlo, me gusta, no, a la mierda. Y te das cuenta que estamos mucho tiempo con el teléfono, porque antes a la calle salíamos con celular, billetera y llaves, ahora a la calle salimos con celular, billetera, llaves y... ¡Cargador enfermos! ¡Sí! Cargador y lo decimos como si fuera común, no es común, hace dos años era raro el cargador, el cargador es un elemento del hogar, no te lo llevabas de tu casa, quedaba en tu casa, es como salir a la calle con una lámpara, voló con un velador, ¿entendés? ¡Hola! ¡Qué sé yo si va a haber luz! ¡Ni idea! Por si la duda yo lo enchufo y leo, leo, re tranquilo. Y como salimos con cargador, ¿qué buscamos? Como sociedad buscábamos bienestar, buscábamos salud, ahora lo único que buscábamos es enchufes. Enchufes, enchufes, wifi, gritó otro, wifi, ¿no? ¿Sí? Enchufes, viste, y te juntás con amigos en un restaurante, amigos que no te ves hace mucho tiempo, que costó un montón reunirte, y te juntás con ellos y decís, ¡ay, amigos! Y en vez de abrazarte a tu amigo, decís, ¿dónde nos sentamos? ¡Ay, hay, enchufe, amiga! ¡Ay, pero somos cinco, traje una zapatilla! Podés enchufar acá, podés ponerle el velador también, si querés, y la licuadora, poné todo, ya fue, amiga, nos mudamos al restaurante, a la mierda, a la mierda, ¿sí? Estamos mal de la cabeza, estamos mal, estamos mal por un montón de cosas, yo pregunto por qué, en mi caso es porque tengo muchos hermanos, vengo de una familia de muchos hermanos, un montón de hermanos, cinco somos en mi casa, ¿hay alguien acá que tenga más de cinco hermanos? ¿Cuántos son? ¿Nueve? ¡Guau! ¿Y cómo te llamás? ¿Cómo? Natalia, fíjate Natalia, podía haber levantado la mano hace un rato también, como que se hizo la boluda con la pregunta anterior a Natalia, pero así todo es bastante lindo, fíjate que once hermanos, puso Natalia, once hermanos, hay que poner once nombres, bastante que no puso José Laila, como allá al fondo, hubiera sido más complicado, pero nueve, nueve hermanos son, nueve es un montón, nueve es un montón, nueve, tu mamá es un tobogán a cuasol de pibes, ¿no? Como que va caminando y caen los pibes, plak, 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 poné un tarrito Ucanuba que se críe solo, ¿no? Once es un montón, o nueve, nueve creo, nueve, nueve, nueve tu mamá para ser milanesa empieza a freír el lunes para comer el viernes, calculo, ¿no? Está como, setenta y tres, setenta y cuatro, hoy me quedé sin servilleta, y bueno, que lo coman, así con mucho aceite, si se muere uno, me quedan ocho, ¿qué carajo me importa, ¿no? Buenas noches, Montevideo, muchas gracias, me divertí un montón, la verdad, son la masa. Fuerte el aplauso, señores. Bueno, más fuerte el aplauso para Grego, porque ahora le voy a pedir, mientras él chequea los me gusta, porque pidió la clave de Wi-Fi de Moody, que ya que se sacó una foto en el Gran Rex, que es el teatro hermoso que tienen, que hicieron honor a los dinosaurios, que se saque una foto acá en el Moody con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer primero un videíto, todos ustedes gritan y con Rafa y dale, hacemos un video y después la foto. Sí, claro. Hacemos esto como si fuera mi fiesta de 15. Dale, genial. Bueno, vos si les aplaudan porque hacen caso a vos, a mí no. No, seguro que sí. Suelten los celulares, ¿están prontos? Sí. Dejen los celulares abajo, están mis amigos del cerro, los van a afanar a todos. Vinieron entrenados, ¿no? Apagan la luz y bajan todos. El cerro es un barrio privado, de todo. Me imaginé, no voy a ir por si las dudas. ¿Viste fuerte Apache? Sí. Es mona con la del cerro. Bueno, hacemos el videíto, uno, dos, tres, estoy acá con Rafa y no puedo creer este quilombo. ¿Cómo estamos? Ya está, ahora lo bajamos en un VHS y mañana no sé cómo funciona. Pará, vamos a sacar unas fotos, vení, 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 vení. Nos ponemos nosotros acá, no sé, párense, levanten los brazos, hagan algo. Claro, la misma que acá, la misma que acá. Vamos luego. Pero en esa estaba solo, yo Rafa. Me voy, me voy. Ah, echamos. Me voy. Ahí está. Levanten la mano todos los que tengan 15 Copas América. La concha de todo. Ahora sí solo. Yo le saco la foto y vení, Paolo, así me sacás una con él y se la muestro a mis hijas porque hoy justo me saqué con el de Marama y me van a empezar a querer. Vení, Paolo, vení, Paolo. Tomás, muchas gracias. Pará, creo que te pido una. Yo, una más, una más, una más, una más. Levanten los brazos. Ya tienen los huevos llenos, tengo que ver abajo de la más. Pueden decir arrancao, rar, arrancao, rar, república, fab, no digan nada. Vamos. Miran esa. Medonosa. Fuertes aplausos para Grego, señores. Y vengan todos, vengan todos, vengan todos, ahora todos los expositores que nos sacamos una foto con todos. Pueden sacar una foto con todos. Yo voy a estar afuera firmándolas. Nadie me va a venir a pedir nada, pero bueno. Pueden repasar todos los videos de lo que pasó en este evento. aplausos para todos, por favor. En los próximos días en www.arrancadorrar.com.uy todos los videos de Conectados, el movie. Un aplauso para la República Fab que armó todo esto. Agradezcan, che. Agradezcan. Agradezcan. Agradezcan.